qué pasa cómo estamos calentito seguro que estáis en el sofá tomando un chocolate calentito un cafecito una sopita estaréis calentitos a lo mejor al fuego de la chimenea la calefacción puesta no tendréis la porra roja como la tengo yo la tuya está bien es que aquí tenemos un panorama un poquito distinto pues hoy estamos dando una vueltecita por otra zona del monte no sé cómo se llama este monte y va a decir el montabantos pero no el montabantos está más para allá el otro día por ciento me llevaron que el refugio que estuvimos acá venga pues a ver quién dice que el nombre de este refugio en el vídeo se van a ver un montón de pistas que nos digan cómo se llama de momento estamos aquí a gustito después de haber subido hasta aquí y hoy estamos celebrando que me han dado una sorpresita porque se aproxima mi cumpleaños y para mí yo si me han regalado un viaje de enduro a un lugar maravilloso que dentro de poquito estaremos cambiando esta nieve por el mar en una isla y ya os contaremos qué más y entonces pues la idea de hoy era coger la bicicleta que le han prestado a yo si en el tm racing que es una 165 una sb 165 una yeti para que la pusiera un poquito a tono su tercer cuarto día de enduro cuarto día creo que es hoy tenemos luz pero es que hoy tenemos luz pero no tenemos suelo no hay visibilidad así que lo importante que además la bajada es muy técnica ahora muy técnica yo le quería traer hoy a una zona a poquito ya una prueba no claro de un nivel un poquito mayor para que fuera soltándose porque a donde vamos con otros chalaos en un grupo de endureros hacer una una experiencia así es caña y de escáñerita entonces yo su aprende muy rápido pero para que aprender a que tener tiempo de aprender no hay que poder aprender así que eso es como si el tercer día de tu clase de inglés te meten en una reunión con gente importante a cerrar negocios de millones de euros no pues a lo mejor no no tienes el vocabulario todavía no no te manejas así que el objetivo en la bajada es tranquilitos suavecito llegar abajo ponte todas las protecciones que tiene un montón de protecciones poder a poner a mal eso no son sus hombros no no flipéis bueno tampoco es que quedan de mal de hombros y yo estoy estrenando que no sé si se ve desde aquí se verá en otra parte del vídeo el holins de muelle pero las suspensiones hoy dan igual yo sí según está según está el clima de las expresiones dan igual tú no sientes los dedos pero sientes la suspensión en serio bueno me gustaría creer que sí pero mi conocimiento no alcanza tanto yo siento que está más lenta que entiendo la densidad del aceite y estas cosas ya vamos ya voy a arreglarlo pero no deja deja que no salimos tío sí sí da igual si esto ya está hecho si ahora tocaría solo bajar y disfrutar y estar reglado hay que llegar enteritos despacito vale hay escalones hay cositas culo para atrás culo para atrás cuando tenga que ser el culo para atrás cuando no pues no culo para antes sabrás cuando llegue el momento como decía yo lo sabrás cuando llegue el sentiré la fuerza de esa es mi primera instrucción es esa la segunda es no te caigas vale esto con eso como en el circuito no frena el último y acelera el primero exacto y así ganas eso y con eso ya está eso es como la carrera que tengo que hacer llegar el primero a la mitad y ya está vale empezamos chavales y Ya no es suerte. Ahí, ahí, bien, bien. Vale, vale, vale. Te lo tengo chido. Adiós. Adiós. ¡Uh! ¿A dónde vamos, Fe? Pues justo lo que está hacia la nube para arriba. Menos mal que tiene el anti... La cámara, ¿sabes? Es que, ojo, hay todo de parcho hoy, ¿eh? Hay todo de parcho hoy, ¿eh? Fresco, fresco. Yo estreno esto. Y Yosu estrena aquí los amigos del ETM Racing, que le han dejado esta SB165, porque luego os contamos por qué. Comienzan las aventuras de Enduro de Yosu, y hoy vamos a hacer unas buenas trialeras para que le vaya cogiendo el puntito a la bici. Y si hacemos el vídeo en el aquí, ya está. A mí me gustaría... Las fotos pueden salir guapas. Porque la contempláramos. O sea, ¿podríamos ser capaces de que no se viera que hay 800 coches aquí? Es capaz que no me enseñes, hombre. Esto no lo enseño, ¿no? Es una crudel. El olor a tabaco además no se huele. Es una crudel. Eso que se hizo un gato. Y ya hemos volvido al coche, ¿no? Mira. Esto es bikepacking. Esto es bikepacking, Yosu. Esto es bikepacking. Se me cae todo. Bueno. A ver. Eh. Mírale. Ojo, eh. Ojo, eh. Eye to the parche. Eye to the parche. El casco integrado. Esto va aquí. ¿Y las coderas? Las coderas. A eso me refiero. Que se me han caído ahí. Porque he tenido que sacar las pilas para la GoPro. La tal. Las tres cámaras. Todo. La navaja para las setas. Esto es todo. Esto es todo. Esta plegable. Pero, mira, espera. Anda, mira. Atas. Y ya está. Y para subir no hace falta llevar puestas las rodillas. A lo mejor ya no te convenzo más con lo del enduro, ¿no? Que esto pesa igual 15 kilos, eh. Sí. Todo lo que llevo. Sí, sí, sí. Sí. Los que me he quitado. Entonces tú vas y ya. Ya está. Vámonos. 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 Las lleva ordenaditas, mira. Con sus geles, sus barritas. Muy bien. Muy bien ordenado todo. Y su llave que la necesito. Que pasa caballito. Es que... Que pasa caballito. Que pasa caballito. Mira el rubio. Rubio. Ven aquí rubio. Me va a dar una cosa y voy a salir volando. En directo. No. Pero no te comas el puño. Que pasa pequeño. Que cara llevas. Caballito. Si llevas Simano, pues puedes darte una vuelta. ¿Llevas Simano? ¿Qué llevas? ¿Tú ya sos a las de quién? A las de la gente. Gracias a... Yo no necesito calendario. La gente en las stories te dice en qué día estoy. Sí. Empiezan con el... Vamos a por el lunes. Eso es. Luego es... Tuesday y el desayuno. Luego dice el miércoles. Ya está hecha la mitad de la semana. Sí. Vamos que no queda nada. Juernes. No, no. Lo de... En el gym. Cuando vienen del gym. Cuando vienen del gym. Deberes hechos. Deberes hechos. Luego... Es juernes y tu body lo sabe. Y tu body lo sabe. Y de recovery hoy es juernes. Y ya el Friday empiezan los vídeos borrosos. Y ya. Deben ser el fin de semana ya. Y luego ya viernes ya está. A por el fin de... Hostia que mierda se está echando tío. Oh wow. Pero guapa eh. Del color del monster. Gracias a los stories sabemos en el día en el que vivimos. Sí. Yo estoy agradecido. He desinstalado la aplicación de calendario. No me hace falta. Y el reloj. Los caballos y domingos me confundo a veces. Porque se les olvida... Porque es parecido ¿no? Pero Saturday suele ser brunch. Sí. Las tortitas que se hacen. Claro. Un poco eso. Si nos llamamos al señor Evoque y le... Todo... No, Ergon, Ergon. Este es del señor Ergon. Y le pedimos aplicaciones. Tiene que decir que... Que nos ha hecho parar otra vez. Para darle al pitorrito. Pero ya chusca el agua. Mmm. Ya chusca. Sal a plástico. Sí. Bueno, en una semana estamos a 20 grados en manga corta. En una de las islas con mejor clima del mundo. Haciendo salvajadas en los mejores trails de una isla. Que todavía no decimos cuál. Ya se verá. Un regalito que me ha hecho Pam y Josu para mi cumple. Que se acerca. Se aproxima. Es Fred. Tú... Me hiciste preguntas muy interesantes a la par que... Difíciles. Aunque no lo parecían. Y te devuelvo un poco la pelota. Me devuelves el guante, ¿no? Yo creo que sí. Porque... ¿Qué conclusiones sacas ahora que estás viendo el horizonte? ¿A ti de niño te tocaba regalo de cumple y de navidad a la vez o no? Mira, qué buena cosa. Porque los que cumplimos años cerca de navidad... Es una putada. Lo tenemos complicado. Y... Pero había... De pequeño sí. De pequeño siempre. Ajá. A ver, luego ya de mayor... De mayor la problemática es otra. De mayor más. De mayor la problemática. Que yo supongo que esto le pasará a mucha gente que también montan bici. Que te encuentras de repente a tu chica hablando con alguien por teléfono diciendo... Pero si él no necesita de nada. Pero si él tiene de todo. Nada. Y lo que no tiene si quieres... Se lo compra. Tú... Lo oyes en el fondo del pasillo. Y estas ya empiezas a temblar. Vamos a ver. Vamos a ver. Llevo dos semanas. Un mes. Dejándote pistas. Que quiero unas nuevas gafas. Que quiero unas zapatillas de no sé qué. Esto se va a ver antes de tu cumple también este vídeo, ¿no? Sí, sí. Tal cual. De hecho... Vamos a dejar una lista de cosas. ¿Ves mencionándolas? Con hashtag gafas. Sí, hashtag gafas. Yo lo decía el otro día en la publicación. En la descripción del vídeo. Gafas para un biker nunca sobran. Nunca sobran. O sea que si estáis pensando en Navidad. Qué le puedes regalar a tu chico o a tu chica. Biker... Las gafas nunca sobran. Luego hay otra cosa. Que son, por ejemplo, las mochilas guapas. Como la que llevas tú. Ojo. Pues a veces cuesta gastarse la pasta en ese tipo de producto. Ya. Porque no sabes si lo vas a usar lo suficiente. Entonces es el típico producto que... Mira, que se gaste la pasta otro. ¿Sabes? O sea... Perfecto para regalo. Luego chaquetas. Chaquetillas. Es que... De lo que se usa, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas antes de salir a montar en bici? Sí. Sin saber qué ponerte. Es como... Vamos a ver. ¿Cuánto viento? ¿Cuánto frío? ¿Cuánta lluvia? Ya, pero allí cuántos grados. Pero me va a cambiar. Me va a adaptar. No. Necesitas tener un armario. Sí. Con diferentes posibilidades que luego cargar en la mochila. Como llevas tú ahora. 20 kilos ahí en la espalda. 20 no, pero 15 no me los quita ni Cristo. A mí me llegaron ayer unos pre-regalos de mi hermano. Que vino la caja rota y ya descubrí la sorpresa. Lo siento, brother. Te he pillado. Porque venías sin envolver. Si le das el click de envolver en Amazon, ya está. Está resuelto. Alex. Alex. Bueno, pero oye, ¿qué ha pensado? Sí, sí. Y ahí lo tienes. Le da falta un click. Si lo ves desde ese punto de vista, dices, es que es muy poco. Es un click. O sea, 99,9% de efectividad. Pero el amor iba empaquetado. Exacto. Iba empaquetado en ilusión y cariño de hermano. Exacto. Así que lo recibo con gusto. Cuando haya un poco más de nieve, te saco unas fotos haciendo la croqueta. Venga. Pues yo creo que la reflexión, más que reflexión, es el punto en el que me encuentro ahora. Vale. Estoy disfrutando mucho de la bici de una forma que habitualmente yo también disfrutaba. Pero dejando muy de lado los entrenamientos y las disciplinas. Porque tú lo sabes que hemos entrenado juntos para bastantes carreras. que, bueno, pues antes éramos un poco más estrictos. Yo creo que volverá porque el año que viene toca. En teoría, todas las carreras que este año nos han podido hacerlas han aplazado. Y yo tengo carrera en Tanzania. Bueno, empezamos juntos en febrero en Patagonia con Pamela haciendo el bikepacking. Y con Willy de dos semanas y pico, pero eso no es carrera. Y luego, no sé, hay un montón de carreras por ahí. En Islas Reunión, en Islas Azores. Bueno, muchas son de enduro y de descenso. Pero hay otras que son de rally, de cross country. Y, no sé, yo creo que estoy un poco sensible a mucha gente que veo que está como al mismo nivel que el resto del año. Bueno, con el mañana me tocan series. Con el hoy tengo que hacer esto. Llegas a casa y deberes hechos. Que sí, no sé. Que a lo mejor habría que dejarse el Garmin en casa algún día. Y coger a un colega que quieras, que aprecies mucho. Mira que bonito. Y salir a echar una charleta. Como hacemos nosotros. Sin importar las horas y demás. Ajá. Entonces, estoy muy contento de llegar a un momento del año importante. Que siempre, cuando cumples años, la gente que te quiere pues te lo hace notar, te lo hace saber. Como habéis hecho vosotros. Y bueno, pues yo lo que me gustaría es que la gente que está un poco enciscada. Vamos ahí. Vamos. Dale. Que está a lo mejor más enganchada. Vamos por la derecha. A rutinas más típicas de otros años en los que sí que hay muchas carreras y tal. Pues que aprovechen este año para... O este final de año para soltarse un poco y... Yo lo comparto. Así que... Joder. De verdad. Soy muy competitivo en muchas cosas y me gusta... Me gusta hacer las cosas bien. Y me gusta... El cambio de mano, eh. Es que... Si luego no dicen que me falta el aire. Mira, fija... Me tengo que hablar a la mía ahora, ¿no? Estas camisas son tan guapas. Mira, eh. ¿Eh? Para el moquillo. Claro. Ahí lo lleváis. Esto es como los reviews de la gente que lo usa. El mejor test. Absorbe bien los mocos. Claro. Es una hostia. Buenísimo. Perfecto. Yo los guantes también, que son parecidos en estilo... Oye, es un fabricante de guantes, lo decía. Que aquel guante que no tenga... Esta cosilla suave... Es que nunca las ha usado porque... Hombre. Y los hay, eh. O que tienen costura de plástico y raspa la nariz. Por cierto, inciso. Mordo. Mordor. Mordor, Fred. Sí. Que estoy coincido contigo, Fred. Creo que es importante saber desconectar. Creo que hay temporadas del año que no son solo competir. Que no es solo sacrificar esa diversión, ese compartir con la gente. El cuerpo tiene que descansar, pero la mente también. Es como lo veo yo. La reflexión la llevo por... El momento en el que estoy, lo que yo creo que estoy aprendiendo mejorando. Si le puede servir a otros. Ir ahí escribo el artículo de turno. Hacemos este vídeo de turno. Si puedes dejar el Garmin en casita o lo que sea que uses. Si puedes estar más para ese colega que quiere salir a dar una vuelta. En vez de pensar en las series que te tocan mañana. Si pasas un poco de buscar cómo mejorar la bici para quitarle esos 100 gramos de peso. Yo que sé. Relájate y vive este tipo de experiencias. Smirale. Smirale como pica ruedas. Dale ahí. Yes. ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Vamos despacito para no estamparme. Hacéis muy bien. No nos movemos. Muy despacio y muy rápido. Sí. ¡Opa! Es de los pocos valientes, ¿no? De los pocos valientes. ¿Valientes o locos? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Habéis hecho alguna ya? No. Estábamos pesando los dos. ¿Cómo vas a hacer? Yo iba a hacer el Bunker. La primera, pero... No, no. Yo... Estoy viendo por ahí con la inclina que me estoy arrepintiendo. Nosotros vamos a subir hasta arriba. Haremos de H2000 y... Y luego enlazaremos hasta abajo. Hasta el curso y ya está. Bunker. Lo hago Bunker. Lo hago Wolframio. Y ya está abajo. Pero... Está a punto de ponerme en las plataformas, tío. Pero como no había mucha nieve a media altura. Y ahora me estoy repitiendo porque... Está jodido. Hay mucho hielo, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Nosotros estamos ahí de momento echando el rato. Bueno, chicos. A disfrutar. Dale. Un abrazo. Venga. Si quieres la foto, contáctanos. Sí, se la mandamos. Hombre, claro. Está haciendo la... La ruta con más paradas de la historia. ¿Qué ha pasado? Otra de batería. Que no aguanta la GoPro. La GoPro con mucho calor se paran. Y con mucho frío también se paran. Ellos deciden... Un poquito de motivaciones. Motivaciones. Hoy la marca no la enseñamos. Nos da igual. Anda. Además no solo está caducado, sino que tiene pringue. Sí, está... Tiene perforaciones. Pues mira, si está caducado y además tiene algún porillo por el que puedan haber entrado cosas... Como un tiro. Es el... Es lo mejor lo que puede pasar. Ahora es el mejor ejercicio que puedes hacer de testing. ¿Y sabe a qué sabe? El saborizante de cola... Está muy bueno. El saborizante de cola... El problema es que no sé cómo sabe el que no está caducado. Hombre, pero si solo está caducado hace dos meses. Eso es muy poco. No. Esto no sabe correcto. No sabe correcto, ¿no? Yo he probado muchos geles caducados y este... Y el problema está en la perforación. Es que... Pero si salen burbujas también, tío. Bueno, pero no es la caducidad. Yo... Defiendo a capa y espada que un gel caducado en dos meses se puede tomar. Sí. Pero que hay... ¿Cuánto lleva pinchao? No los mandamos así. ¿Cuántos meses lleva pinchao? Eso no lo sé. Eso es lo que yo quiero saber. Eso no lo sé. Porque está como alucinado. Es que... Se llevó el otro día a Efres del almacén. Se llevó varias cajas de geles que no podemos vender porque están caducados. Que me gustan. Que a él le dan igual. Él se los come igual. Pero yo tengo aquí alguno que caduca pronto. O sea, que está de este mes. Dame de los que van a caducar. Voy a darle uno de los de... Vaya, venga. ¿Este de cuándo? ¿Este cuándo caduca? Mmm. ¿Este sí, no? Claro, pero es que es diferente. No vas a poder comparar. Este mola mucho. Este es de 150 miligramos de cafeína. Aquí está, aquí está. Buenísimo, ¿no? Sí, este sí. Bueno, pues... Vámonos, venga. Vámonos, vámonos. ¿Has visto...? Esto es precioso y yo te agradezco mucho la experiencia, ¿no? Pero tú ves el solecito que has ahí abajo. Ya, ya, ya. Ya sabía que venía con... Ya sabía que venía con... Yo te agradezco mucho, pero... Pero vienes. Jejeje. Yo todo lo hacemos por el señor Instagram. Y el señor Facebook. ¡Chukerber! Señor Chukerber, estás haciendo dinerito con nosotros. ¡Vale! ¡Vámonos! Vamos a ver si nos está yendo un poco esto hoy, de las manos. ¡No, no. Mi casa hospitalizó. Me diámonos siempre. Cuervo. Cuero un saludo en el portal. Es un momento de silencio, de verdad, cuando lo inesperado se nos presenta. Igual no hay que ser muy lejos para sufrir, no hay que ser hasta Patagonia para no poder hablar. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¿Saleis o cierro? Sí, ya. Vamos. ¿Vais a hacer noche o qué? Sí. Pues nada, estaréis preparando alguna aventurita buena, ¿no? Si estáis haciendo esto es por algo. Venga, que vaya bien. Estaría bien saberla ahora, yo sí, porque la que está cayendo es importante. Ya, pero igual hay que poner las luces, ya. Yo es que no la tengo puesta. Oye, pero qué lujo ahora mismo, ¿eh? Es que no sé si se puede, si se aprecia la ventisca. La ventisca. Pero empuja bastante el viento y además es que... Vamos a bajar hacia allá. Es que estaría bien que por lo menos la primera parte de la bajada la hicieramos con luz de verdad. Entonces, vamos a ver qué hora es. ¿Sabes cuándo hace frío o qué? 4 y 34. Tenemos, tenemos... Yo creo que no hace falta la luz, ¿eh? Voy a salir para que se vea un poco cómo está la movida. Para adentro, para adentro. ¡Ay, qué calientito estoy aquí, Yoshi! ¿Y si hacemos noche? No me he caído despiadientes. Bueno, ¿qué, Fred? ¿Estamos o no estemos? Nos estamos preocupados, así que vamos. El lío. ¡Vamos! ¡Vamos, Torete! ¡Vamos! Me rigo pero... ¡Oh! ¡Oh! Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No más! ¡Uh! ¿Me agafas? Me veo perfecto. Estás viendo bien el camino, la línea o vas a ciegas que tampoco está mal. Es mejor ir abajo. Bueno, ya voy sintiendo los dedos. Vámonos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Switch it on, switch it, switch it on, oh, oh. Switch a puppy on and welcome to. Firecrackers cracking in your feet. Rumble's running on the avenue. Like a pop of gold for the honey tour. Now your honey pop's feeling, no? It's about to best do your cup. See I told you so now or so. You're about to blow right off the ground. Ay, 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 bien, bien. Vale, 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 vale. ¿Todo bien? ¿Estás bien, no? Vale. Es que la siguiente a la de batería. No me suman. No me suman. No me suman. No me suman. Ahí. Enjoy me ¿por qué o no? Todo el ride es своей. ¿Qué más? No. ¡Que el gu aqu unfu! Olha esto! ¡En fin! Ja Qué amor de nuevo? ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Eh, te has hecho el DH2000! ¡Con nieve, con hielo! ¡Pues disfrútalo, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!